¡Hola a todos! Ayer hicimos un webinar sobre iluminación LED, tiras de LED y control de este sistema de iluminación tan bonito y tan elegante con el RGBW de Fibaro. Y nos preguntasteis si hay mucha diferencia entre las tiras de 12 voltios y las tiras de 24 voltios y quería hacer un pequeño vídeo para mostraros un poco las diferencias. He hecho aquí un pequeño montaje, os voy a enseñar lo que tengo. Para empezar tengo instaladas ahí dos fuentes de alimentación, estas son las cajas de Mingwell, una más pequeña de 12 voltios y otra de 24 voltios. A las fuentes de alimentación tengo conectados dos módulos RGBW versión 2 exactamente iguales y a los RGBW versión 2 les tengo conectadas dos tiras de LED. Por un lado tengo una tira de LED de 12 voltios, aquí tenéis las especificaciones, 5 metros, 12 voltios, 4,8 vatios, es IP20 y RGB. Como explicaba ayer tiene la tira de LED y cada uno de los LED hace un color. Por otro lado tengo una tira de LED, aquí es un trocito de tira de LED mucho más profesional, es IP65, se puede sumergir, viene con su difusor y con su silicona. Y aquí, a diferencia de la otra, cada LED hace el color y vais a ver la diferencia. Lo vamos a ver primero en pantalla pequeña y lo vais a ver cómo lo manejo desde el controlador FIBRO y después lo vamos a ver al revés, vais a ver el resultado. Voy a compartir mi pantalla. Ahí tenéis mi pantalla y ahí veis arriba tenemos la tira de LED de 24 voltios. La voy a poner aquí que la veáis en la pantalla un poquito. Esta es la tira de LED de 24 voltios, la buena. Si la enciendo y pongo el rojo, ahí veis el rojo. Si pongo el verde, ahí veis el verde. Y si pongo el azul, se convierte en blanco. Solo rojo o solo azul. Veis que cada LED es capaz de hacer el color por su mismo, cada puntito, porque tiene los tres dentro. O puedo hacer el efecto fuego o el efecto tormenta. Por contra, vamos a ver la tira de LED pequeñita. Por contra, vamos a ver la tira de LED pequeñita. Si la enciendo, vais a ver la diferencia. Ahí cada LED hace solo un color. El azul, el verde o el rojo. Ahí solo se ve el rojo. Pero es cada LED. Necesitas que esté muy bien tapado y necesitas un buen difisor porque si no vas a ver los colores. Si ponemos todos, se supone que esto hace el blanco. En realidad vemos todos. Y veis que, por ejemplo, aquí el efecto fuego casi no se percibe. Ahí el efecto fuego casi ni se nota o el efecto tormenta pues es muy... Y el efecto tormenta. Solo tengo algunos LEDs azules y un flash blanco. Si lo hacemos al revés, si paro de compartir y os lo enseño en grandote, voy a coger las dos a la vez para que veáis la diferencia. Aquí en la pantalla, cerca. Pues vamos a ver, por ejemplo, rojo en 24 voltios. Allá va. Verde en 24 voltios. Allá va. Azul en 24 voltios. Allá va. O, por ejemplo, puedo hacer rojo con verde que hacen como un color así anaranjado. O puedo hacer el efecto fuego. Fuego. O el efecto tormenta. Por contra. Ahora, en el de 12 voltios, haciendo la tira, pues si pongo solo el rojo. O solo el verde. O solo el azul. O, por ejemplo, pues el anaranjado que es combinando rojo con verde. ¿Veis? Pues se supone que es un anaranjado. Pues así, si lo pongo la mano un poco, se hace efecto anaranjado, pero es complicado. Y aquí, bueno, pues si hago el efecto tormenta, ¿Veis? Casi no se nota. El efecto fuego, perdón, casi no se nota. Si pongo así la mano, es en el reflejo donde lo veo. Y aquí, en el tormenta. Bueno. Pues esto es lo que os quería enseñar. La verdad es que, bueno, la comparación es un poco exagerada porque, claro, es la tira LED primer precio, casi la más barata que se encuentra, a 12 voltios, comparada con una tira 24 voltios, sumergible, comprada en un almacén de materia eléctrico, en rollos grandes y muy, muy profesional. Pero bueno, habéis podido ver la diferencia. ¡Gracias!